Bueno, estamos en la casa de Luis Barbero. Gracias Luis Barbero por recibirnos, porque en esta ronda de charlas con los candidatos a presidentes comunales y con los presidentes comunales que van por la reelección, queríamos después del cierre de lista volver a hablar con ellos para poder charlar y presentar la lista, presentar al equipo de trabajo, a la gente que va a estar compitiendo electoralmente el 14 de noviembre por la elección comunal de Chayar Ladeado. Habíamos tenido una primera charla contigo, donde hiciste un pané, un desarrollo más o menos de las ideas, directrices de los que ustedes pretendían como vecinal y ahora era un poco la idea de convocarlos para poder charlar, bueno, quienes acompañan ya, ¿no es cierto? Cerradas las listas, cerrados los tiempos electorales y bueno, que la comunidad de Chayar y la región conozca a nuestros candidatos, ya este largo periodo que nos queda de unos cuantos meses hasta el inicio de la campaña informal, ¿cuál es un poco el criterio de trabajo que va a tener cada uno? Bueno, buenos días para vos Marcelo, para toda la audiencia, muchas gracias por permitir expresarnos nuevamente en este espacio. En la integración de nuestro equipo de trabajo elegimos no encolumnarnos bajo ninguna de las estructuras partidarias tradicionales, para no estar sujetos a los cambios de gobierno o a los vaivenes políticos, sin intención de responder a intereses partidarios puntuales, sino por el contrario convencidos de que nuestro principal interés y nuestra prioridad absoluta va a ser trabajar y gestionar por Chayar, independientemente del color político que esté ejerciendo funciones a nivel provincial o a nivel nacional, pero manteniendo desde ya las relaciones de convivencia y cordialidad necesarias para la gestión diaria, para la puesta en marcha de proyectos, para la concreción de obras, cuestiones que en definitiva hacen a nuestro sistema democrático y que nuestra estructura federal demanda. Un poco los parámetros que tuvimos en cuenta para la conformación de nuestro equipo de trabajo fueron que se trate de personas con las cuales compartimos principios y valores, con un sentido de pertenencia, como te comenté en aquella oportunidad, bien arraigado por la comunidad, y un objetivo prioritario común, trabajar y gestionar por y para Chayar. Descartamos todo tipo de fanatismos, conscientes de la necesidad de unir la experiencia de los más grandes, de los que peinan alguna cana, con la fuerza, el empuje, el ímpetu de la juventud, personas idóneas, con capacidad de análisis, con capacidad de escucha, con juicio crítico y fundamentalmente con muchas ganas de trabajar por Chayar. La lista la estoy encabezando yo, Luis Barbero Aguirre, como candidato a presidente comunal, y me acompañan Andrea Silva, Franco Montechiari, Andrés Percovich, Carolina Monzón, Teresita Olivotti, Sebastián Goitia Bertero, Mercedes Trombetoni, Daniela Bertero, Albano Pierre Federici, Brian Roca, Antonella Paricia, Carlos Gudiño, Julián Graciosi, Claudia Gauna y Francisco López. Esta gente se ha, bueno, se ha encolumnado detrás de un proyecto, como bien lo planteás vos, en el convencimiento de una mirada de Chayar hacia el futuro, ¿verdad? Exactamente, Marcelo, nosotros lo que nos planteamos como grupo de trabajo, que dicho sea de paso hace tiempo que venimos trabajando, nos planteamos un Chayar a corto plazo y a largo plazo, encarar las cuestiones cotidianas, las cuestiones mundanas del día a día, y brindar soluciones eficientes a las problemáticas diarias, pero sobre todo pensamos también en un Chayar en proyección a muchos años, con obras que en definitiva necesitamos y nos debemos encarar como comunidad. Aprovecho la oportunidad, Marcelo, para agradecer muy especialmente a cada uno de los integrantes de la lista, a sus familias, a mi familia, a quienes se encuentran trabajando con nuestro equipo de trabajo en forma incondicional, personas que por ahí no aparecen nominalmente en la lista, pero que sí hace tiempo que vienen gestionando y trabajando con nosotros, y a cada una de las personas que se nos fueron acercando en todo este tiempo. Bueno, por último y no menos importante, quiero hacer extensiva la invitación a la comunidad en general, a que nos acompañe, a que nos apoye, a que nos hagan conocer sus sugerencias, sus inquietudes, sus propuestas, inclusive sus discrepancias, sus desaveniencias, sus desacuerdos, realmente valoraríamos mucho todos estos aportes. El lugar físico en el que vamos a estar identificados se encuentra ubicado en la intersección de las calles Madrid y Santa Fe, es nuestro lugar de reunión, hace tiempo ya que nos venimos juntando ahí, así que a quien le interese se puede acercar a ese lugar o a cualquiera de nosotros, hacernos llegar sus comentarios, que vamos a estar bienvenidos y abiertos a cualquier comentario. Bueno, cerramos este capítulo de presentación y nos volvemos a encontrar cuando sea necesario, en el momento oportuno, cuando ya se inicie la campaña, cuando ya sobre la mesa se pongan a trabajar sobre o a mostrar a la comunidad los distintos planes de trabajo, los distintos proyectos y cómo van a llevar adelante, en caso de ser gobierno en Chanear, toda la gestión de gobierno, valga la redundancia, que es importante para que tengamos un conocimiento amplio de cada uno de los candidatos acá en Chanear, teniendo en cuenta que van a ser tres fuerzas políticas las que se van a estar midiendo. Así es, Marcelo, disponemos de un plan de gobierno, lo que nosotros llamamos hoja de ruta, muy interesante, que lo vamos a compartir en el corto plazo y a disposición siempre para cualquier cuestión que vaya aconteciendo, siempre agradeciendo tu espacio y que nos permitas expresarnos. Que tenga un buen día vos y toda tu audiencia, Marcelo.